Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. La selección de Ecuador derrotó por 2-0 a Guatemala en el primer amistoso que disputará en la fecha FIFA de marzo y encarará el duelo ante Italia de la mejor manera. La fiesta fue completa, porque los goles los marcaron John Yeboah, un debutante absoluto en la selección, mira el gol que hizo. Gonzalo Plata hizo el segundo tanto para la tri, quien regresó a la tricolor luego de 6 meses. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Debutaron John Yeboah, Alan Menda y Joel Ordóñez, y lo hicieron muy bien. Yeboah, además de mostrar un juego dinámico, con Gambetta, convirtió el primer gol en el minuto 8, Jeremy Samiento también regresó luego de superar una lesión que le alejó de la tricolor por un año. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El domingo, 24 de marzo, la tri jugará contra Italia, el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Para ese partido reservó a los titulares donde figuran Piero Incapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán y los niños Prodigio, Moisés Caicedo y Kendri Paez. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Así celebró Gonzalo Plata después del partido. Esto dijo Félix Sánchez va sobre John Yeboah y Gonzalo Plata después del partido. Bien, los dos creo que han jugado a muy buen nivel, Gonzalo ha tenido el premio del gol también, entonces eso es importante, son jugadores que creo que pueden ser diferenciales y bueno, hoy creo que han aportado mucho al equipo, al desequilibrio y han salido con muchas ganas de hacerlo bien y bueno, esto es lo que buscamos en los muchachos y este es el camino a seguir. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Así va la Liga Pro, no para. El Vítri regresó y tumbó a papá, en un partidazo el Nacional superó 4 a 3 en su visita a Aucas. No ganó, pero sigue invicto, Independiente del Valle empató 1 a 1 en su visita a Técnico Universitario. Tres puntos más, a fecha seguida, Emelec suma un nuevo triunfo, venció 2 a 0 a Delfín. Emelec alcanzó a Independiente del Valle en la cima con 10 puntos, seguidos de Aucas en tercer lugar y Católica en cuarto lugar. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso.